Las mesas. Un día antes de que nos vinieramos hubo una tormenta en Washington y ya había salido de plataforma el avión a las cinco de la tarde y los estuvieron dentro del avión a los pasajeros. El caso es que hasta las nueve de la noche les dijeron que no iban a salir o que iban a esperar en una sala. Y terminó saliendo el avión a las doce de la noche. Esto fue el martes, el avión de Washington a México. Y tuvieron que esperar porque no habían trabajadores para atender a los pasajeros. Imagínense que eso pasa aquí, en el Felipe Ángeles, el Reforma y el Universal y todos, ocho columnas. Bueno, pero regresando.